...un roce, no sé ni cómo pero recuerdo Estaba motivado como un colla haciendo rap para los verdos Crecía escuchando, Mr. Gooty W995, filas Y quien dos de la joven, no me jode Que penséis que soy un niño porque lo soy aunque nos mole Recuerdo solo imágenes y márgenes Venga en el colegio, aprobaba los exámenes Estaba siempre en clase o mirando alguna mosca O escribiendo algún temique, repasándolo con posca No me cosca, vale, que yo solo era un bicho Interactivo, sigo siendo interactivo, yo no he dicho A veces pintaba con Betún, con los compis de Pío XII Reventábamos y un, tan solo quince años Y empezamos con los mails Y a volarse y levantarte del lugar en el que estás Soñar era tan gratis, como robar en algún super El ambrataca cuando un niño con los quince petas tuve Y lo supe, 16, mi estilo progresaba Los profes de la escuela no aguantaban ya mi cara No, me fui del colegio sin coger el equipaje Ahora estaría orgullosa de mí la profe del lenguaje Fumando mucho y con los ciegos que me pillo Ahora con la china es imposible que nos dé un amarillo Si cantaba como un loco Sin saber lo que decía, solo gritaba siendo un moco Cuando cumplí los 17 Entré en un escenario sin el miedo a que me reten Estaba muy borracho y salimos al freestyle Era un chaval con las ganas de demostrar este style No sé que eres pobre y que te sobra corazón Que la vida te ha dado pocas veces la razón Si la calma no se logra con alcohol Se logra con un poco de paciencia Y no con patate de amor No sé que eres pobre y que te sobra corazón Que la vida te ha dado pocas veces la razón Si la calma no se logra con alcohol Se logra con un poco de paciencia Y no con patate de amor Cumplí los 18 y el estilo estaba hecho Faltaba más trabajo y reventarnos más el peso Cantar en un directo de verdad era mi sueño Y el poder grabar mi voz Con calidad y con empeño Sin dejar esto de lado ni de coña ¿Puas que sabemos que el estilo de la peña tiene roña? Fui buscando un hueco El peca sí peco Pero cumplió los 19 y medio se estabilizó Gracias a Maitán y sus amigas Conseguimos un directo gigantesco en mi voz Y mi que intimida Fui moviendo cables Si de aquí salió este grupo Con Aymar se dais abuela Tu cárcel solo lo escupo Decimos un trabajo que tuvimos que sudar Porque la motivación nos vino Gracias Aymar Dedicados al concierto que yo creo que es visible A todos los que hicieron que esto se haya hecho posible Eres pobre y que te sobra corazón Que la vida te ha dado pocas veces la razón Si la calma no se logra con alcohol Se logra con un poco de paciencia Y no con patate de amor Yo sé que eres pobre Que te sobra corazón Que la vida a ti te ha dado pocas veces la razón Si la calma no se logra con alcohol Se logra con un poco de paciencia Y no con patate de amor